Estamos en línea para DRF.ar con quien es el responsable de ANSES en nuestra región. Me refiero a Germán Bacarela. ¿Cómo estás Germán? Andrés Batistela, te saluda. ¿Qué tal Andrés? Muy buenos días. Muy buen día. Queríamos charlar un poco de esto que arrancó hoy, ¿no? Que, bueno, para que se entienda un poco más por ahí desde los medios, le estamos diciendo IFE 5, pero que tiene que ver con un bono para, bueno, aquellos sectores más vulnerables. Entonces, queríamos que nos cuentes, bueno, a quién está dirigido en primera instancia y luego cómo acceder al mismo. Bueno, la medida que se ha anunciado el jueves de la semana pasada tiene que ver con un refuerzo alimentario para adultos sin ingresos. Esto tiene que ver con un bono por un monto de 45.000 pesos que se va a estar pagando en dos cuotas de 22.500 pesos cada una. La primera en noviembre y la segunda en el mes de diciembre. Cabe destacar que es una medida que está dirigida claramente hacia el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Es decir, todas aquellas personas, hombres y mujeres que no perciben ningún tipo de ingreso, ya sea por trabajo registrado. Y acá, entre paréntesis, estamos hablando de trabajadores o trabajadoras en relación de dependencia, monotributistas, autónomos, monotributos sociales, o que estén cobrando algún seguro de desempleo. Y por el otro lado, que tampoco pueden estar percibiendo alguna prestación, algún derecho o algún programa del gobierno nacional o del gobierno provincial, como puede ser el tema de pensiones, jubilaciones, el progresar, o algún programa como el potenciar trabajo. Estos son todos requisitos que hacen a que se pueda acceder o no a este refuerzo alimentario. Para inscribirse, Germán, hay que ir hasta la oficina de ANSES. Puede ser virtual. Hoy se formaron largas filas, ¿no? Sí, bueno, como decías vos, hay dos maneras de inscribirse. Una es a través de nuestra web, ANSES.org.ar. Ahí van a poder acceder a todos los requisitos que hace falta, o también poder inscribirse desde ahí, que es muy sencillo, o acercándose de manera presencial a cualquiera de nuestras oficinas. Hoy hemos tenido una gran cantidad de afluencia en todas las oficinas de la regional y del país, en muchos casos para consultar. Es el primer día de inscripción, con lo cual seguramente hubo muchas dudas que esperamos que en el transcurrir de los días se vayan disipando y aclarando. Tenemos en cuenta que, digamos, al sector que se le está apuntando con esta herramienta, con este refuerzo alimentario, quizás tener accesibilidad a internet o a alguno de los dispositivos, como puede ser celular o computadora, es muy complicado. Por eso aprovecho para agradecerte el espacio, porque también apuntamos a llegarle a gente, a personas que tengan algún conocido, alguna conocida, o algún vecino, alguna vecina, que vean que están en estas condiciones, que podrían encuadrar para poder tramitar este refuerzo alimentario, bueno, lo puedan ayudar ya sea a través de la web o acompañándolo, o guiándolo hasta alguna de las oficinas o puntos operativos de ANSES. Bien, ¿hay división por terminación de número de documentos, esto que nos veníamos acostumbrando, sobre todo durante la pandemia, o en este caso la inscripción es libre? No, la inscripción de manera presencial es sin turno en cualquiera de nuestras oficinas. Se inició hoy 24 de octubre, el primer pago de la primera cuota va a ser el 14 de noviembre, ahí sí se va a empezar a pagar por terminación de número de documento, también transmitirle a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, de que hay tiempo para inscribirse, no hace falta haberse inscribido hoy o mañana, digo, se puede hacer en el resto de la semana, o la semana que viene va a haber tiempo para inscribirse de manera tranquila, o para poder evacuar cualquier tipo de dudas, eso la verdad que es importante poder remarcarlo para que nadie, nada, para no perder tiempo, o estar de manera incómoda esperando a ser atendido. Claro, y el resultado, es decir, cuando le informen a esta persona si ha quedado para el beneficio o no? No, es instantáneo, si se hace de manera online a través de nuestra web, una vez que vos ingresás tus datos, ya te va a salir si vas a acceder, o si se deniega el refuerzo alimentario por tener alguna de estos beneficios que puede ser por parte del Estado, o puede ser que la persona sea titular de algún inmueble, de algún automotor, en fin, o que sea titular o adherente de una obra social, bueno, estos son requisitos, condiciones que hacen que no se pueda acceder al refuerzo, pero digo, es instantáneo, lo mismo cuando se va a la oficina, enseguida ya se puede saber si se va a acceder o no. Es decir, en el formulario online, ¿ya están este tipo de preguntas, o ya hay una base de datos que se cruza en el momento? Exactamente, se cruza por sistema, digamos, una vez que se carga el Quil, ya sale si hay alguna otra prestación, o también se hace un cruce con otros organismos como AFIP, y bueno, de esta manera ya tenemos la información. Claro, para acceder a la cuenta de mi ANSES, que es para llenar los requisitos de manera online, ¿qué se necesita tener a mano? No, la clave es la seguridad social, si se quiere hacer a través de la página, o si lo van a hacer de manera presencial, solamente con el documento ya se puede hacer el trámite, donde una vez que esté todo encaminado, van a tener que firmar una declaración jurada que se carga al sistema, también está la posibilidad de que se hagan controles socioeconómicos, para ver que esté todo en condiciones y que realmente se pueda acceder a este refuerzo. Claro, bien, para ir cerrando entonces, Germán, reiteranos, de manera presencial en la ciudad de Santa Fe, ¿dónde queda la oficina de ANSES y hasta cuándo hay tiempo? Bueno, en cualquier oficina de ANSES se pueden acercar, o en cualquier punto operativo, en la ciudad de Santa Fe, en cualquiera de las dos UDAI, tanto la que está en el centro por calle San Martín, por la peatonal, como por la oficina que está en zona norte, en calle Facundo Subiría, se van a poder acercar sin turno, repito, sin turno, para poder ser atendidos. La verdad que hoy hemos tenido muchísima afluencia de gente, así que también destacar el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de ANSES, los jefes y la jefa, porque además no se ha suspendido ninguna otra atención, se siguió con todo el trabajo que se hace habitualmente, se cumplió con todos los turnos de las otras prestaciones, y además, bueno, se atendió este refuerzo alimentario, que fue algo extraordinario, y llegó también un esfuerzo por parte de todos para poder estar a la altura de la situación. Germán, gracias por tu tiempo, y bueno, difundimos en derfe.ar, la seguimos pronto. Gracias Andrés, un abrazo. Un abrazo.